El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón celebra su Día Clásico del Bombero Ecuatoriano. Hoy nos hemos reunido para celebrar juntos el Día del Bombero Ecuatoriano, y en particular el Día del Bombero Voluntario de Girón. Es necesario reconocer que no es fácil ser bombero. Es una actividad que requiere dedicación, tiempo y mucho esfuerzo. Además, es una tarea muchas veces incomprendida y otras tantas criticada. Sin embargo, y a pesar de estas circunstancias, es una actividad que permanece en el tiempo y en nuestras voluntades. Es una actividad que nace en el corazón, en el deseo de ayudar a los más necesitados. Orden General Nº 04-2013. Teniente Coronel, señor Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón, en uso de las facultades que me concede el artículo 87 en su literal I, del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del País, de la Ley de Defensa contra Incendios, dicta la presente orden general. Decreta. Artículo 1º Artículo 2º Artículo 1º 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 en estos años de servicio. El hacer el bien ha sido una vivencia profunda.